...autorizo se realice el sorteo del premio mayor por 7.200 millones de pesos. Suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente en Las Balosas. No lo olvide, a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y mucha atención, que nuestro número ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es... ...9207 de la serie 012. Repito, el número ganador es 9207 de la serie 012. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o ofracción de la Lotería Santander con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. JITELOTI, RETELOTI, 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 COLOMBIA y GELSAO, si lo desea. En los puntos La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descansen. ¡Gracias!